Hemos sido invitados al torneo del señor Cupcake y de It's Me, o sea, Golden Freddy, y simplemente quería dejarles saber porque la noticia me hace muy feliz, no sé, y pues bueno, quería venir a hablar un poquito con ustedes, ¿no?, agradecerles de nuevo por todo el apoyo que han mostrado en sí, voy a traer más, no sé, lo que les guste, Skinny Jim, Five Nights at Freddy's, muchos juegos que todavía están en la lista por jugar, pero ahorita he tenido tantas cosas que hacer y se vienen tantas cosas que simplemente como que a veces me atosigo y en el día no me da para hacer todo, ¿sabes? Entonces, bueno, nada más les quiero dejar saber que ahorita hay muchas cosas planificadas, muchos videos que todavía tengo que editar demasiados, como pueden ver también empecé a hacer animaciones en SFM porque, no sé, o sea, me gustó como se maneja el programa y todo y le quise ahí tantito mover y aprenderlo, ¿no? Espero que les gusten y todo, y bueno, sin más, este es su amigo Ramiro, otra vez más comunicándose con ustedes y nos vemos en el siguiente video, suscríbete para 100 mil suscriptores, bye bye!